Devolverá sus teléfonos a Cercania, mi amiga Defne. O ya los vendió. ¿Se ganan la vida robando, Songun? ¿Están todas ustedes dementes? ¿De qué están hablando? Nerve. El papá de Songun no es un ladrón. Mi mamá vino a decírselo si tú escuchaste, ¿no es verdad? Está bien. Ustedes dos no se sienten bien si no hablan tonterías, ¿verdad? De hecho, tú eres el tonto. Si no lo fueras, no te juntarías con ellas. Ahora sí me las va a pagar. ¿Claro? 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 Sí, golpeame. No vale la pena. Vamos a entrar. Todas ustedes son unas ladronas. La mamá de Meral también estuvo en la cárcel. Todos sus padres son unos perdedores. No te atrevas a mencionar a mi madre. Fue un buen movimiento. Muchas gracias, nena. Te voy a golpear, niña tonta. ¿Quién te crees? Te arrancaré el cabello. ¡Gualtame! ¡Eres una idiota! ¡Amoraz, tonta! ¡No! No, 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 no. No, no, no.